¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Virancito, no olvides suscribirte a este canal. El segundo amistoso de México vs Argentina le ha dejado muchísimas incertidumbres a la selección argentina sub-23 de Javier Marcherano. Ya no se trató de un mal rendimiento, esto se trató de una marcada involución de juego. Lo que se había hecho mal hace tres días se potenció y lo que se había hecho bien también se hizo mal este lunes. Y la derrota 3-0 deja grandes incógnitas de cara a los Juegos Olímpicos. Ahora escucharemos la reacción de un fanático argentino que elogia el buen fútbol mexicano. México le ganó 3-0 a la selección argentina en un amistoso sub-23, un México y una Argentina distinta a la del primer partido. No tantos errores defensivos de México en este partido, claramente mereció ganar México. El partido tuvo bastantes ocasiones de gol en el primer tiempo, Argentina tuvo las suyas, pero la que supo aprovechar fue la selección mexicana. Arrancó jugando Mateo Chávez, lateral izquierdo, tuvo un problemita en el entretiempo. Salió por precaución, uno quiere creer, pero sí se nota que en México hay talento. Porque la selección argentina, Tina Medina, Varela, Gondú, entró a Thiago Germán en el segundo tiempo, jugadores consagrados, jugadores ya en primera división. Donde por casi, no todo, casi todo el partido, pero todo el partido México fue superior y México tiene talento. Hay talento en México, hay que ver si lo saben explotar después. Ganó México 3-0, no va a los Juegos Olímpicos, una verdadera lástima. Así es amigos, ya que la Liga Sub-23 Argentina tiene enormes talentos individuales, no pudo ganar al tri mexicano. Sin duda, el bajísimo rendimiento del equipo argentino se dio a relucir mientras que los locales defendían su victoria sin muchos sobresaltos. Terminando así este encuentro con un tanto de 3-0. Así es amigos, si este video te gustó, no olvides darle like y hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios, aquí en Viralcito. ¡Gracias!